¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Kat Layton. Vamos a pasar ya al siguiente casito que tenemos aquí en el tablón, el caso número 6. Ya los cinco primeros están resueltos. Así que vamos allá. Vamos a investigar este caso del mafioso que tiene una cara de mafioso que no... no se puede con ella. Lone Roller. Pero esta sigue así vestida. ¿Seguro que este es el sitio donde nos convocó el inspector? Sí. Delante del banco Layman. Vale, pues parece que aún no ha abierto. Me pregunto qué querrá el inspector. Son todos iguales, menos el Perillas. No me comentó nada por teléfono, solo llamó a la agencia y pidió que nos reuniésemos aquí. Ese hombre nunca va derecho al grano. Ándale, tú sí. El edificio impresiona. Ah, que sí. Pues sí. Parece increíble que hace apenas 10 años nadie hubiera oído hablar de Layman. Pues este edificio no parece nuevo. Supongo que el banco se lo compraría a alguien. Es un banco muy importante para transmitir una buena imagen. Sabes él. En el nombre, en el logotipo, en las sedes. Pues mira. Ah, el Perribas. Leí mal antes. Tiene una perrera en el logotipo. Inspector Hatchin. Está saliendo el banco. Parece preocupado. Caso a la vista. Me pregunto sobre qué será un robo. Tiene un nuevo caso para mí. Me equivoco. Bingo. Vale, vale, vale. Alguien ha pedido que me encargue yo de la investigación. No ha sido usted. Otra vez. Otra vez. Le dije al caballero que me pondría en contacto contigo de su parte. Tu pequeña agencia se está labrando una buena reputación. Lo cual me agrada y me beneficia. Ole, qué feliz. Vale. No sé por qué le puede beneficiar a eso a usted, inspector. Yo soy el que reparó en tu gran habilidad para resolver puzzles. Vale. Vamos allá. El narigón sabe cómo echarse flores. Claro que sí. Reconocimiento que se merece. El premio de sus maravillosas aptitudes. Este pelota. Vale. Basta de chachara. Será mejor que entremos. El caballero en cuestión no ha pedido que mantenga la investigación en secreto. Ni una palabra a nadie. Entremos. Ok. Bueno, antes de entrar vamos a ver el edificio. Bien. Preguntar aquí. Todavía no me habían dado esto. Una monedita. En el logotipo. Por aquí no parece que haya nada en las ventanas. Tampoco. A ver. Por aquí nada. Aquí sí. Nada, 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 nada. Aquí una monedita. Vale. No hay ningún puzzle aquí secreto. Ni nada por el estilo. Pues nada, vamos a hablar con estos personajillos de aquí. Vamos a ver. Brazos largos este, eh. Es un chiste para usted. Algo que pueda compartir con los demás. Ah, me habéis asustado. Pero no es nada. No os preocupéis. Pues nada. A ver este. Este ya hablamos alguna vez con él, yo creo. Gan. Busfong. El cartel de la puerta me dice que está cerrado, pero he visto a una mujer dentro. Bancos, 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 bancos. Y a ver este. Este cara granuja. Un puzzle. El cara granuja este. Señor Thor. Anda, mira. El editor. El señor Mador le pone puzzles y a veces no podréis ayudarme a resolverlo. Claro que sí. Vamos allá. Vamos a bajar esto un poquito. Vale. Ahí y ya está. Vale. Puzzle 69. Hay una pared con 12 cuadrados que debéis, que debes pintar igual que en la imagen de rojo. De rojo los del borde izquierdo, de azul los de borde derecho y de morado los del centro. La cantidad de pintura que hay en cada borde da para pintar un cuadrado. Los precios son 10 libras por cada bote rojo, 10 por cada bote azul y 30 los de cada bote morado. ¿Cuánto va a costar la pintura? Intenta calcular el mínimo, el precio mínimo posible. O si son 5 y 5, pues son 10, 160. Pero tiene truco. Es que si lo hago al revés, siguen siendo. No sabes, porque si giro los cuadrados, los de rojo, los del borde izquierdo, claro. Es que no hay manera de solo pintar un cuadrado morado. A ver, voy a volver a leerlo un segundo. 12 cuadrados. A ver, lo suyo sería que los del centro. Los del borde derecho y de morado los del centro. La cantidad de pintura que hay en cada bote da para pintar un cuadrado. A ver, 160 no puede ser. Voy a pedir una pista. Necesitas suficiente pintura para cubrir 5 cuadrados rojos, 5 cuadrados azules. Si compras un bote. A ver si se te ocurre algo más barato. Si cada bote. Al mezclar rojo y a... Claro. No sabía yo que la combinación de ambos hacía el morado. Entonces son... 120. No. 140. 140. Vale, no sabía que la combinación de los dos... Porque los del centro en vez de costar 30 cuestan 20 cada uno. Vale. No sabía yo que la combinación de esos dos colores daba... ¿Cómo? Si son 12... Ah, vale. No, claro. 120. Que burro. Porque necesitas medio bote de cada. Nada, nada, nada. 120, 120. Se me ha ido, se me ha ido. Porque la mitad y mitad. Que burro. 120. Ay, que burro. Creo que lo he resuelto. Y así es como se hace. Claro que sí. Se me ha ido, se me ha ido a mí por completo. Eso te ayudará, señor Torro. Vale. De hecho, has hecho que parezca más fácil. Vale. Pues nada, vamos para adentro. Vestíbulo del banco. Es bonito, ¿eh? Sin clientes, esto parece una tumba, ¿verdad? Una mujer, mirad. Pero no es una cliente, es la directora general del banco. La directora, entonces, es una persona muy importante. Tú lo has dicho, chaval. Sucursales por todo el país, con su propio director de sucursal. Señora, esa señora de ahí es la jefa de todos los directores. Es el caballero que, el caballero que encargó la investigación. Dijo que nos daría todos los detalles, ¿vale? A ver, vamos primero a investigar, a ver si aquí había algo. No. En las lamparitas, una monedita, dos moneditas. No. Aquí arriba un comentario, una monedita, por favor. Que últimamente he gastado muchas. Una por aquí, por aquí. A ver. Un puzzle, mira. A ver, Sel, te toca a ti. El servicio deberían escribir en un papel, no en las mesas. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Puzzle 70, lápices y cuadrados. Esta imagen, en esta imagen, un cuadrado queda coloreado si tiene líneas dibujadas alrededor. Puedes hacer que al menos cuatro cuadrados queden coloreados. Al seleccionar un lápiz, este desaparecerá. Y en su lugar aparecerá una línea. La línea se dibujará en la dirección que apuntaba el lápiz. Elige los lápices necesarios para dibujar las líneas. También puedes seleccionar la línea para borrarla. A ver. ¿Puedes hacer que al menos cuatro cuadrados queden coloreados? Pero no me está pie. ¿Por qué tengo que ser el centro? Ah, vale, vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. A ver. Este, 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 subo para aquí, puedo continuar, giro para este. Yo creo que tengo que empezar en este. Es que si pinto aquí... Ah, y ahora puedo empezar, ¿no? Podría escoger el que quisiese. Vale. Vale, 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 vale. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué eso no me ha dejado. Pues creo que igual la he leyado. Porque si tengo que hacer... Tengo que hacer siempre los cuatro. Punto muerto, claro. Punto muerto, claro. Aquí, tal. Yo pretendía... Esta, como esta línea ya está. Ah, vale, vale, ya lo pillo. Ah, vale, ya lo pillo. Pero claro, no me deja. Vale, pues con este tengo que hacer exactamente lo mismo que antes. Vale, este lo vamos a borrar. Porque este está mal empezado. Vale. Tenemos que hacer lo mismo que antes con estos... Con los dos del medio igual. No, porque... Entonces, vas a borrar a los dos dedos. Bueno, si me parece que así, aquí... ¿Y le pequeñas? ¡Hacen! Bien. Question. ¡Vamos! Punto muerto Punto muerto Vale, pero necesito Claro, si ya tienes la línea coloreada No entiendo por qué no te deja ¿Sabes? ¿Por qué no puedo Aquí? A ver Estos se bifurcan Así que esto nada Tengo que hacer algo como esto Ta 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 Pero aquí no Esto, esto Esto, nada Es que no son iguales Que ese Pero y los de fuera Todos, vale No Porque aquí se chocan En las esquinas estas se chocan Punto muerto Punto muerto Claro, y lo anterior se me quita No Mierda No Porque esto sí Vale Pues ya está He tardado más de lo que debía Yo me desayuno Puzzles como este Ya está He tardado bastante La verdad Pero bueno Ahí está Vale, creo que ya nada más Patatín patatán Vamos a hacer un pequeño repaso Por aquí A ver Aquí Las cabinas estas Bueno, cabinas Vale Vamos a hablar con la señora Que nos plante el caso La directora del banco Exacto ¿Qué haces con ese mugriento perro? Ay, qué borde Disculpe Disculpe esta joven No es público La detective que investigó el caso Para ustedes Jovencita Seguro que no hay otra persona Más adecuada Para la tarea Este caso es muy complicado Por si no lo sabe Bueno, 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 bueno No para la profesora No para Catherine Layton Tranquila Resolveré el caso para ustedes A la perfección Naturalmente Primero necesito Que me de todos los detalles posibles ¿Era señorita Layton, verdad? ¿Cathriel? Claro que sí Bueno, me llamo Bianca Como la señorita Director general del banco Layman Reserve Vale De ninguna manera Los nombres de pila Pueden prestarse a confusión O vale Esta mujer es la simpatía personificada A ver, el problema exactamente El asunto delicado Hay que tratar con total discreción ¿Entiende? Sus secretos están en salvo conmigo Más a salvo que la cámara acorazada del banco Bueno, bueno Vamos Me precio De mis perfectas medidas de seguridad Pero hemos sido víctimas de un atraco Cáscaras atracado en el banco ¿Cuántos han llevado? 100 millones de libras en billetes Ojito 100 millones Un momento 100 millones Ojito, ojito, ojito En busca de la fortuna perdida Y tanto que... Fortuna ¿Cuántos 100 millones? Anda, anda En galletas En bolsas de galletas Te podrías comprar todas las fábricas de galletas del mundo Vale, vale De la gravedad Podría acabar con la reputación de la entidad ¿Se le habrá ocurrido endosarme una detective que habla con su perro? Señor Banks A mi Bianca Oh, señor Banks Es mi banco donde han robado, ¿verdad? ¿No quieres tener el jefe encima? ¿Es eso? No, claro que no, señor Anda, ¿cómo te ha cambiado el attitude, eh? Estoy muy de acuerdo No está con la detective que he elegido O no, seguro que he elegido a la perfección Cooperaré con la señorita Leighton En todo lo que está en mi mano Me alegra oírlo, Bianca Porque ella se encargaría de la investigación Junto al caballero de Scotland Yard Al fondo del asunto Vale Tan brillantes encontrarlas Llamamiento Guaj Dejarán la señorita Leighton Señor, disculpa ahora que el señor Banks le va a atender a los asuntos Espero que hayamos entretenido Han hospitalizado, caramba Hubo heridos en el incidente El doctor dijo que no era en grave Aunque el director aún no ha recobrado el conocimiento Tengo que sustituirlo Vale Está muy ocupada Con permiso No nos han presentado Me presentamos el señor Banks El dueño de este banco Tengo varios negocios Y este es uno de ellos Madame Papadón ¿Quién me habló de ti? Vale Espector Hatching Corpulencia Vamos a tener una torta Tuturuturú Ya estoy aquí, perdonad por el corte Tenía que hacerlo ¿Qué dice Joven? A ver No, nada A ver Creo que lo he visto antes En el estreno de... Sí Es verdad Es uno de los que salía y tal Ese caso también lo resolviste Si no me equivoco Efectivamente Es uno de los siete potentados Claro que sí, hombre Teniendo esto No es el título Que yo habría elegido para mí Pero sí La gente me considera Uno de ellos Todo gasto basta de charla Centrémonos en el asunto Que nos atañe Claro que sí Por supuesto Señorita Gerald Nos ha dicho Que los han atracado Llamarlos así Sería quedarse corto Cien millones son más Que un simple atraco Pero da igual Cómo lo llames Atraco, robo, desfalco Hay que resolverlo Y rápido Lo primero es lo primero Inspector Muéstrale a nuestra joven detective La cámara acorazada Donde guardamos el dinero Como usted diga Vamos para allá Tototos Ten el sótano Obviamente Entraré en detalles Cuando estemos allí Vamos Vamos para adentro Entro entonces A escondernos En la camarita Como he dicho Vale Tururu No habrá nada nuevo Yo creo Nada Esto es lo de antes Vale No hay nada Me sorprende Porque Por ahora No ha habido Ningún cofrecito Aquí Está el cofrecito Un paraguas Vale Vale Vamos descubriendo Todo bastante bien Vale Vamos aquí A la puerta De la cámara Y luego Tendremos que Entrar a la cámara Ojito Vaya mecanismo Aquí fue donde Tuvo lugar El incidente Han desaparecido 100 millones En billetes Es un pabellón El robo Esta mañana A primera hora Parece que El clásico robo A un banco Hay que atrapar Al granuja Que lo hizo Y recuperar Del dinero Yo creo que es el Que está en el hospital Examinando la cámara Corazón No es así Si tiene un inspector Han encontrado Alguna prueba Que pueda Sugerir Quien no hizo Nada de nada El cabrera de la cámara Tuvo que ser Un profesional Fijo Aunque hasta Los profesionales Suelen dejar pistas Esta vez no hay nada Tendré que hacer Algunas preguntas Claro que sí Antes de eso Joven Me gustaría Ver primero Esa gran mente Vale Un rompecabezas Perfecto Vamos a ver Espero que sea sencillo 71 ABC Contraseña ¿Cuál es la contraseña De la caja fuerte? Tenéis 6 caracteres Usa Las letras ABC Las indicaciones Para averiguarla Hay dos sitios Donde se repite Dos veces seguida La misma letra Hay dos veces Dos sitios Es decir Dos veces Nunca puede aparecer Tres veces seguida O más La misma letra La A y la C Aparecen Las mismas veces Hay dos veces Hay dos sitios donde Se repite Dos veces seguidas Es decir La A y la C Aparecen seguidas Dos veces Aparecen las mismas veces Pero menos Que la B Vale Entonces Hay cuatro veces Una A y una C Después de una C Siempre va Una A Vale Pues creo que lo tengo B B Espera Después de una C Siempre va una A C A B B Me la juego Creo que lo he resuelto Súper sencillo Vale 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 Era sencillo Era sencillo Demasiadas pistas Vale 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 Ha resuelto 56 puzles De 71 Que se me Mostraba ahí Hay algunos Que me los he saltado Y no sé en dónde Espero que Eso le inspire Buena confianza En mis habilidades Aparte fui rápido Corcholis ¿Qué pasa? No nos está mirando Fijamente Señorita Leiton No lo entiendo Ha resuelto el puzzle Que bien esa mirada dura Excelente Joven Justo lo que me esperaba O mejor Creo que es su mirada De estar complacido Gracias Nos explicarás ahora Los detalles del caso Por supuesto Con gusto El misterio De los 100 millones Desaparecidos Ahora Te toca resolverlo A ti Lo que pueda Para solucionar El misterio Vale Pedazo Puerta Lo gruesa y pesada Que es la puerta Corazada Solo se puede Abrir Si se introduce El código Correcto Solo hay tres personas Que conocen El señor Que ya conociste Antes Y el director De esta sucursal Skyhall Vale Salud Salud El guardia Se acercaron Abrir la tal Se coló En ella Después de que La abriera Solo se me ocurren A ver Puede ser Que la hayan abierto Y que el guardia Seguridad Lo robase O Fue el director De la sucursal Pero robar 100 millones Para este Una monedita A ver Aquí En los tubos Aquí 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 Ahí Era un puzzle Vale 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 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Puzzle 72 Tuberías numéricas Estas tuberías Han sido unidas Para Representar Números De dos cifras El número de arriba Es el 98 ¿Cuál es el número De abajo? 9, 8 8, 6 ¿No? 6, 8 8, 6 Yo diría 8, 6 8, 6 ¿No? Porque otro número O puede ser 0, 6 Porque Si hacemos el 6 así Puede ser Me voy a jugármela así primero Parece sencillo Sí 8, 6 Vale Bastante sencillo Bastante sencillo Vamos bien Ya nos asombró Encontrarlo En el puzzle Y ahora nos asombró Resolviéndolo Claro que sí A ver Entonces por aquí Nada más Vale Estas lucecitas No me muestran nada Por aquí Nada Aquí hay un algo Vale A ver Aquí nada Esto nada Pues A ver Esto nos dirá La corazada Yo creo que por aquí No hay nada más Vamos a hablar con el De seguridad Mandullón Tengo entendido Que usted fue la primera persona Llegar a la escena Trabaja aquí De guardia de seguridad Efectivamente Aún no me lo creo Como ha podido pasar esto Tratamos de averiguar Decidirnos esta mañana Por favor Mi trabajo consiste en vigilar La zona del vestibulo Por las noches Desde que el banco Cierra Hasta la mañana siguiente Estuve vigilando Toda la noche Lo juro No vi nada extraño Entonces por la mañana El señor es Kaiol Jefe sabe Llegó a la hora De siempre Siempre llega temprano A trabajar Si Siempre está muy ocupado Así que suele ser El primero en llegar Debería hacer algo Debería hacer algo En la cámara Porque cruzó el vestibulo Y se fue derecho Al sótano Al poco tiempo Lo oí gritar Entonces bajé Lo más rápido que pude Y cuando llegué La cámara corazada Estaba abierta Dentro de la cámara En ese momento Verá Estaba preocupado Pensé que podía haber Algún ladrón O alguien Pero pensé que tenía Que ser valiente Así que me asomé Un poco Entonces vi el cuerpo Tirado en el suelo Se trataba Cierto Efectivamente Si no había nadie más Aparte de él Igual ya estaban dentro Que hizo a continuación Llama a los servicios De emergencia De inmediato Como es natural Luego A la señorita Herald Vale Se supone que hay que Llamar a la directora General Si pasa algo ¿Sabes? Casi le da un ataque Al corazón Habían desaparecido 100 millones de libras O igual No había ese dinero Y quieren sacar El seguro A la pasta Por la primera persona En darse cuenta Del dinero Que faltaba No he cometido Mío saber Cuanto dinero Hay en la cámara Corazada Entonces aparecieron Los chicos de azul Las ambulancias Esto parecía Carnaval Eso es todo Lo que puedo decirles Vale Aún no ha recobrado El conocimiento Es lo que me han dicho También tenía También tenía Las dos piernas rotas Me han dicho Que su vida No corre peligro Joder Culpable Que lástima Que no podamos Tomarle declaración En contratiempo Pero debemos seguir Con la investigación Lo mejor que podamos Vamos a hablar Con este policía Gente Urban Que no Urban Rooster Es el ayudante Menuda cámara Acorazada Aunque me figuro Que abrirla Y cerrarla Debe costar Un esfuerzo Tremendo Pensé lo mismo Cuando vi el grosor De la puerta Así que resulta Que está Motorizada Lo único que hay que hacer Es meter al código Y pulsar el botón Y listo Se abre sola Aunque hay que ser Cachas Para Abrir la corazada En absoluto Podría así Subir al código Vale Impresionante Señor Banks Esta es la Hermet 5000 Sellada herméticamente Y totalmente indestructible Podrían dispararle Con un tanque Y no haría media En su contenido De hecho En la cámara Acorazada ¿Eh? Lo de la Se queda Corto Es una fortaleza Vaya Tan dura Tiene que ser Le dice Yo mismo Joven Una de mis Empresas A decir verdad Tiene empresas Que fabrican Cámaras acorazadas Para bancos Permite Que le diga Una cosa Joven La cámara acorazada De un banco No solo protege El dinero De la gente Protege La integridad La integridad del banco La confianza De sus clientes Buen eslogan Para una cámara Acorazada Instalamos En este banco Pensé que Nuestros clientes Estarían aún más Tranquilos Si cabe Pero parece Increíble Que la hayan abierto Con tanta facilidad Me equivoqué En mi juicio A todas luces Con que Es el último modelo Ah mira Poco Pocas pistas Esto va aquí ¿No? Una Dos Tres Cuatro Cinco Ah Seis pistas Vale Vale Pensé que eran Menos pistas Esta vez De todo lo que nos han contado Esto parece ser Un caso De lo más Extraño ¿No? Hay indicios De robo Ni la más Mínima prueba Este es justo El problema Chaval La investigación Está en punto Muerto Bueno Antes de perder La esperanza Echemos un vistazo Dentro de la cámara Acorazada ¿Le parece bien Señor Banks? Por supuesto Les haré una visita Guiada Vale Vamos a ir Dentro No Lo vamos a ir Si vamos dentro Pero Lo voy a ir dejando Por aquí A ver que hablan Primero Le voy a ir dejando El capitulito Este por aquí Es una cámara Acorazada Así por dentro Brilla Todo está hecha De metal Es por seguridad Las paredes Son tan gruesas Como la puerta Están hechas Con planchas De metal De gran resistencia Como pudo Alguien robar En un lugar Tan impenetrable Tenemos que investigar De respuesta A la pregunta Vale Vale Lo voy a ir dejando Por aquí Chicos Espero que Os haya gustado Que os haya divertido Este capitulito Y Nada Parece interesante El robo De un banco Nos plantamos Con este caso En la mitad Del videojuego Porque tengo entendido Que son un total De 12 Y vamos por el sexto Capítulo Así que nada Chavales Espero que Lo estéis disfrutando Que os haya gustado Que una vez llegados Hasta este punto Me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No os falléis